Antes no estaba seguro Ahora me jugaría un brazo Se pagan dos euros a una que acabo sangrando Y yo no te lo digo Y actúo un poco raro Me han dicho mis colegas Vete al médico, te pasa algo Amar y perecer Los dos juntos de la mano Lo primero me parece bien Lo segundo ya no tanto Tanto fuso que se hiere a sí mismo Usted ha sido envenenado No cabe la menor duda Mantenga la calma, se acaba pasando Y yo no quiero que pase Y estoy tan asustado Me disgustan menos las cosas Cuando estoy a tu lado Amar y perecer Los dos juntos de la mano Lo primero me parece bien Lo segundo ya no tanto Y es que esto del amor Me da tanto miedo Y es que esto del amor Me da tanto miedo Me da tanto miedo Y es que esto del amor Me da tanto miedo